Hola y bienvenidos a mi canal Katili Artis. ¿Cómo os encontráis? Espero que estáis todos muy bien y con ganas de ver esta nueva idea que os traigo hoy. Estamos en verano, por lo menos medio planeta, y ya dan ganas de cambiar la decoración de la casa, de traer colores más fresquitos, más alegres, más dinámicos. Hoy os traigo un tutorial para hacer un cuadro de estas características, alegre, fácil, económico y sobre todo que vais a poder encontrar los materiales en cualquier país del mundo. También te invito a que te suscribas a mi canal, aquí abajo saldrán unas letras rojas, debajo del vídeo, ahí le puedes tocar y suscribirte a mi canal. Y también al lado saldrá la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. ¿Me acompañas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!